Así, entregaron elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez a este gato montés a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Todo empezó alrededor de las 9.30 horas del sábado 21 en el fraccionamiento Villas del Calá en la Ciudad Juárez, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron a un llamado de emergencia en dicho lugar. Al verlos llegar, el felino huyó del patio trasero donde se encontraba, lo que dio inicio a un operativo de persecución. De inmediato, los agentes lograron ubicarlo sobre la calle principal del fraccionamiento y utilizando la cobija que usted ve en pantalla, lograron asegurarlo. Durante el operativo, dos elementos policíacos resultaron con mordidas y también recibió atención médica una mujer que dijo ser diabética. Ahora, este felino, que resultó ser hembra y al parecer preñada, se encuentra a resguardo de las autoridades ambientales mientras le busca un lugar más seguro para volver a ser liberada. Cabe señalar que este no es el primer suceso que se reporta, ya que hace menos de dos meses fue atrapado otro gato montés en la localidad, lo cual podría atribuirse a cambio de su medio ambiente y por eso tienen que salir en busca de alimento. Según datos de la Semarnat, el gato montés no aparece en la lista de la norma oficial mexicana que concentra a las especies en peligro de extinción, pero la UNAM señala que eso no significa que el felino esté a salvo, pues su presencia suele ser confundida con los gatos domésticos que abandonan el entorno humano para convertirse en silvestres, de ahí que existan pocos reportes sobre la especie a pesar de no encontrarse oficialmente en peligro, pero debido a la disminución de su hábitat natural y la presencia misma de los gatos domésticos, estas especies pueden entrecruzarse y en algún momento podrían desaparecer los gatos monteses. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión